En solo unos metros la opinión que se tenga de Ceuta puede cambiar diametralmente. La Iglesia de los Remedios es una de las más señeras de la historia de la ciudad, vinculada a nombres como el padre Francisco Muñoz de Arenillas o el propio Papa Juan XXIII, huésped ahí en su época de Cardenal de Venecia. El edificio preta porter o el de los colores que ha impactado desde su construcción por su diseño urbanístico hasta el punto de ser expuestas fotografías suyas en el MoMA de Nueva York. Pero justo en la paralela a espaldas de la iglesia, un solar propiedad del templo que se ha convertido en los últimos años en un auténtico vertedero. Lo denunciaba en la sesión de control al gobierno el diputado de Ciudadanos, Javier Vargas, y así nos lo cuentan algunos vecinos. A cámara solo esta mujer. ...que viene y echa la basura ahí. Y yo creo que no son todo el mundo, son que lo dejan ahí en el vertedero y los mismos hombres que se ponen ahí, que también tenemos ahí un par de ellos fijos, ahora mismo no está porque acaba de pasar policía y ellos se van. Pero normalmente lo tenemos aquí todas las tardes. Ellos abren y empiezan a rebuscar. Y lo que ellos creen también oportuno lo tiran. Ellos lo dejan ahí, la gente lo dejan ahí para ver si ellos se lo llevan. Y si no se lo llevan, ellos mismos lo tiran ahí. Y eso pues ya hace un montón de tiempo. Nosotros vivimos aquí, sabemos que muchas veces vemos algo ahí que se mueve y nos da miedo porque eso es un foco de infección. Querido aparecer, se quejan de la nula claridad derivada de la ausencia de farolas a partir de las siete u ocho de la tarde, lo que facilita el trabajo a rebuscadores y también a gente que hace obras en su casa y aprovecha el lugar para vertir escombros de manera gratuita. El precio, incluyendo el transporte, pudo girar entre los diez y veinte euros. El peligro con todo son los muebles abandonados y el riesgo de incendio, nos dicen algunos de estos vecinos, además de la proliferación de roedores. Uno más de los muchos vertederos ilegales de nuestra ciudad. Este con el simbolismo de estar justo en la parte trasera de la calle en la que, por ejemplo, murió Agustina Dragón. Gracias. 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 Gracias.